Muy buenas a todos y bienvenidos a la vigésima parte de Pokémon Dark Rising. Bien, antes de empezar a deciros que hoy o ayer, uno de los dos días, no lo sé, tocaba equipo de suscriptores, pero es que me habéis puesto tantos equipos, vale, que no me he dado tiempo ni de crearlos aún. Estoy en ello, no he podido hacerlos todos. Si os parece, cuando estéis viendo este vídeo será 21, no sé, no, será 20 porque lo voy a subir esta noche, será tarde que lo voy a subir. Mañana no sé qué tendréis, supongo que tendréis si nada falla un extra de platino y el siguiente día tendréis equipos de suscriptores. Lo tendréis, vale, tendréis un capítulo por la mañana o por el mediodía y otro por la noche. Haré 4 y 4, me habéis mandado 8 equipos. Siempre pido que me mandéis 5 equipos y 8, no sé cómo hacerlo y pues he decidido hacer esto. También, bueno, también he hablado con John Ruggles sobre esto y me ha... Y bueno, sí, me ha convencido de hacer esto mejor porque es que son demasiados equipos, me he quedado flipando cuando lo vi. Hace tiempo ya, hace una semana o así, pero de todas formas son muchos equipos. Usaré 4 por la mañana y 4 por la noche. Estaré... Será el mismo capítulo pero dividido en dos partes, así de fácil. Es que si no, podría estar el capítulo durante una hora o algo así, ¿vale? Será algo raro, pero bueno. Yo si me pido 5 equipos por cosas como esta, ¿vale? Que cada vez seáis más en este canal, en este pequeño canal cada vez seáis más. Y de verdad estoy muy agradecido de esto, pero claro, si pido 5 equipos es para cosas como esta, ¿vale? Es decir, ya me entendéis. ¿Qué más que comentar? Sí, he luchado contra el tío ese infinitas veces, no hay manera de vencerle, ¿vale? Así que he tenido que recurrir a Sok. No he pasado de Keldeo, ¿eh? ¿Os recordáis que me sacó un Keldeo? Joder. ¿Os recordáis que me sacó un Keldeo? Y... Y... ¿Para cosa pudimos hacer contra Keldeo? Pues... Pues... Me he obligado a usar a Sok. Porque no pienso entrenar más en mi equipo, yo creo que tienen unos niveles bastante buenos ya. Aunque... Es que si no, el juego será bastante... Será facilito si los entreno. Directamente voy con... La bici, tío. Directamente voy con Sok. Y... Y ya está. Y Sok, ya dije que lo usaría en veces contadas. Pero una de... Alguna de ellas es... Creo que... Creo que esta es la necesita. Creo que necesita... Ser usado Sok en este caso. Porque si no... Ehm... Si no sé. Es bastante difícil pasarse... Ehm... El tío ese. Y aún así con Sok. No sé si me lo pasaré y todo. Así que vamos a ver. A ver. Es aquí. Si no mal recuerdo. Empiezo con un Bravery. Un Bravery que se había bajado el usado y corpulencia. Son los únicos... Ah, no. Fuerza Bruta también. Así que bueno. Creo que tenemos... Si no mal recuerdo. A ver. Si no... Creo que tenemos... ¿Telemos al Antor? Pues... Vale. Pues nada. Ehm... Esperaremos que no nos haga el sustituto. Porque creo que también se ha abierto el sustituto. A ver que lo pienso. Y le colocaremos el Rayo Compuso. Una vez que el Rayo Compuso esté colocado. Iremos... No haremos el Rayo, sino que edimos Schifford. Buscaremos la Parálisis. Y que se muera el mismo. Porque este pega muy fuerte. Este pega muy, muy fuerte. Vamos a ver. El Rayo Compuso. Vale. Corpulencia. Eso también es peligroso, eh. Cuidado. Por suerte. La defensa... Bueno, el ataque... Vale. Porque el ataque... Bueno, que es... Es... Es peligroso por su parte, vale. Es... Es bueno que se haya subido el ataque por su parte. Pero la defensa da igual porque voy a atacar los ataques especiales. A ver esa chispa. Confúndete, por favor. Vale. Se confunde. Cuando se quita... No está mal. Llevar la chispa que lo paralice. Paralízalo. 30%. Ahí está. Ahí te veo. Perfecto. Y vamos a hacer un Rayo ahora. Para hacerle un poco más de año. Somos más rápidos. Y ahora prefiero que me ataque, sinceramente. Prefiero que me ataque. Porque si no se curará, ¿no? ¿O no? A ver. Mierda, es que se va a curar ahora. Si no. Si, si que se cura, si. Pues... Rayo confuso. Si, si que se cura. Claro que se cura. Y... Después de combates, en caso de que me lo pase... Queda otro. Queda el del jefe ya. Que debe ser... La hostia de chungo. A ver. Lo tenemos confundido otra vez. Una cosa que es buena. Y ahora, pues... Vamos a ir a chispas. A ver. Será el mismo efecto, ¿no? Se ha golpeado en una vez. Lo cual es buenísimo. Y a ver si conseguimos paralizarlo otra vez. La primera ya sería... Estupendo. A ver. Mediabilla que pierde. No. No. Y otra chispa. Si se da el mismo, sería perfecto. 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 Eh... No recuerdo que use más de un restaurante todo. No se hace el otro chispa. No. Ah, ya no está confuso. Pero... No os mate de un golpe. No os mate de un golpe. No os mate de un golpe. El que se va a morir es él. Por el retroceso. Eso. Quieto. Vale. Bien. Me ha quitado mucho más de lo que me quitaría habitualmente que sería más o menos por aquí. Ahí está. Se me ha formado nada que se ha notado. Y bueno, tenemos a... A Bravary muerto. Cosa que... A Bravary muerto. Cosa que es bastante importante con Keldur. Vamos a tenerle un Psicico con... Con Victory. Con... Victini. Con nuestro Victini. Y a ver que le quitamos. Eh... Muy mal hecho. Por cierto el sprite. De Victini aún. Pero el de Keldur es para pegarlos. Psicico. Stab. 90 de potencia. A ver si porque suele ser un crítico y lo matamos de un golpe. Quien sabe. No. Roca fiel. Uh... Fire Roca fiel. Perfecto. Perfecto. Porque no sé si nos mata de un golpe. Pero con Keldur tiene mucho ataque. Si que sí que tiene bastante bulky. Pero con Keldur tiene mucho ataque. Lo cual ha hecho. Lo cual... Nos ha salvado bastante. Y... Y ya tenemos dos Pokémon muertos del rival. Así que perfecto. A ver que lo saca ahora. Cobal... Cobalion. Tiene un Cobalion también. Que tendrá... A Virision de Terrakion también. Vamos a ir a Borsong directamente. Paso de líos. Paso de líos. A ver. Nivel... Occhete y... W- 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 Puta. Dinge como lo acusó. Eh... Fuerza bruta. Sí, sí. Cuestra Pirramids no creo que los mates. So Erik es bastante bulky, creo. Creo, de verdad, que es bastante bulky. Porque esto va por Stab. Dios... ¡Dios! De un golpe. De un golpe de Wolfe de potencia. Impresionante. Fuerza bruta. Guadaluza. Hostia, puta tío. ¿Cómo me he cargado esta cosa? ¿Cómo me lo cargo? ¿Cómo me lo cargo, tío? Voy a tirarle a un otra huella, a ver. Tira la defensa de bajada. Oh, le podría haber tirado a un Sky. Ya he percatado lo que lo pienso. Lo hubiera matado. ¡Voy a reivir! No ha significado este porque... Porque sí. Otra vez el puto truco, tío. Ah, está estos huevos. Tengo que tenerlo por aquí. ¿Voy a reivir? No, reivir, reivir, reivir. Espero que no se cure. Voy a ir tirando ultrapuños yo de mientras. Reivir, ahí está. Y abrelo. Vale, ahora me mata. Vale, vale, perfecto. Porque se le ha bajado otra vez la defensa. Y así, un ultrapuño sí que acabará con él. Ahora, si está a menos de otra defensa, debería morir con el ultrapuño. Debería. Ahí está, bien, crítico. Nunca los obreros, pero... Supongo que sí que hubiera muerto el covalio. Estaba a menos dos. Le ha quitado un poquito menos de la vida que tenía. Y ahí está Keldeo. Cuidado con Keldeo porque... Puede tocar bastante los huevos con Keldeo. Eh... Que yo sepa. No puede prender ningún ataque tipo psico. A menos que no sea a menos de paz mental. Así que... Podría haber morido el ultrapuño. Me lo va a tener un viento de hielo. Y culo a la shock. Y es lo que voy a hacer, de hecho. David tiene y me lo ha matado en hidropulso. Ya lo he comprado antes jugando folia de cámara. A ver... Eh... Revivir. ¿Cuántas formas le quedan? No sé si es ser un rave o más rave en este caso. No, voy a curar la linterna. Voy a curar la linterna. Eh... ¿Cuántas pasiones tengo? Necesito comprar, eh. Necesito comprar muchísimas. A ver... ¿Me lo curro a tope? Sí. Vale. ¿Me lo pulso? Vale. ¿Me lo toca de alguna manera? ¿Este? ¿Me lo llega a tocar? Bueno, eso tenemos. Vamos a mutirle. Paz mental. Cuidado con esto, eh. Cuidado con la paz mental. Vamos a entrar ahora... Paralizarlo. Ahí está. Y vamos a ir a golpearle así. Viento y hielo. Me deja la velocidad. Da igual está paralizado. Golpe crítico para variar. En fin. Eh... No lo mandamos de un chico porque es obvio la defensa especial. Así que vamos a esperar a que se paralice. Y vamos a curar a... A este. A ver... Está re gestio. Estoy haciendo un lío ya con todo esto. Revivir. Eh... Linterna. Paralízate. Vale. Y no estoy confuso, por cierto. Cosa... Cosa mala. Pido el pulso. Vale. Lo de un golpe era muy obvio. Y... Confuso otra vez. Vale. Viento y hielo. Me da igual que nos moje la velocidad porque... Porque lo vamos a... Vale. Ahora está muerto. No. No me lo puedo creer, tío. Paralízate. No. Nada. Vamos a... Vamos a esperar el golpe crítico que ignora los cambios de estado. Pulso y nos pulso. Madre mía. Madre mía. Y ya. Cuenta. En fin. Shock no sirve para nada, ¿no? Tampoco. Por lo que puedo ver, shock no sirve para nada en este... Ahí, en este. En este. Al menos contra Cobalion no sirve. Contra nosotros no lo sé. Que al día de hoy no creo que va a matar algún golpe. Y al menos uno aguanto un golpe con Benelum. Pero bueno. A ver, a ver qué puedo hacer ahora. Voy a hacer la misma estrategia. Aquí no es, tío, otra vez. Me estoy confundiendo. Ay, 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 ay. A ver, sí. Seguimos igual, ¿no? Entonces. Y vamos a chispas de esta. Vamos a intentar paralizarlo. Es un 30%. No es muy... Vale, pero se va a curar ahora. Lo cual tampoco es malo. Porque llega hasta un restaurador. Creo que tiene dos. Por favor, que nos revienta. No, aguantamos. Bien, 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 bien. Golpe crítico. Y vamos a usar una hipermoción. Y se golpea el mismo. O se paralice. O haga lo que sea. Vale, pajarosado. Vale, se va dañando el mismo. Pero bueno. Y nosotros vamos a seguir curando. Nosotros tenemos hipermociones de sobras ahora. Y... Eh... ¿Dónde se va a tener una chispas? ¿Por qué no? Vale, se muere el mismo. Perfecto. Nos ahorramos el golpe y salen con Keldur. Pero con Keldur no debería haber ningún problema. No es el que nos mate de un golpe. A ver, el chico. Vale, vale, vale. Con Keldur no nos ha tocado. Kovaleon. Este es el problema. Kovaleon no sé qué puede tener aquí. ¿Puede tener Kovaleon? Para golpear a Victini. ¿Una otra que hay tipo Faka por cierto? No sé. ¿Con qué le hemos matado antes a Kovaleon? Que no me acuerdo. Con Toad, ¿no? Este nos lo he reventado como querido. Este también. Y a este creo que le haría lo mismo, ¿eh? Ah, si tuviera un Pokémon con un juego Fatuo, tío. Sería tan útil, de verdad. Necesito paralizarlo. Necesito paralizarlo a Kovaleon. Me confundirlo o algo. Fuerza Bruta. Ah, que me he matado en Fuerza Bruta. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, cara de Perkat. Voy a ver si... No, no lo aguanta esta vez. Claro que no. Me lo aguanta cuando sale de las pelotas. Terremoto. Vale, sube el ataque, lo cual... Sin querer. Tiene Charizard también. Charizard no le puedo hacer nada. Pero no voy a cambiar tampoco. Pulso de dragón. Ah, vale. Me lo hace él. Vale, me muero. Y voy a sacar a... No tengo nada de roca. Tengo este. Pero es que... Psss. Ya está. Esto. Está perdido. Viento ciego. Charizard. En serio. Y se va a curar. Nada, no se cura. Vale, pues... Charizard muerto. Pues que igualmente. Tiene Cobalion. Cobalion es el principal problema. ¿Cómo mato yo Cobalion? Joder. No lo puedo tocar. No lo puedo tocarlo, Cobalion. A no ser que tenga que ir... Usando Fuerza Bruta a todo el... Sí, creo que ese lo que haré. Este será el muñeco, ¿vale? Por así decirlo. Para que ahora me vaya haciendo Fuerza Bruta. Y yo... Pues bueno, claro. Se vaya bajando estadísticas. Ah, bueno, espérate. Que lo mato de... Lo mato de otra punta de Brelum. Si yo voy a saber que tiene esta vida, saco Brelum. Aunque ahora a lo mejor se lo cura. Ese es el problema. Joder. No te lo cures. No. Tu puta madre, tío. Vale, pues... La cosa es la siguiente. Es ir reviviendo todo el rato a este. Para que me vaya haciendo Fuerza Bruta. Y entonces se vaya bajando los stats. Vale. Entonces, a partir de ahí... Pues... Eeeh... Iré pegando con Brelum poco a poco. A ver, Super Power. Vale, ahora está menos 1 de todo otra vez. Eeeh... Saco Brelum. Le pego un... Pues que haya uppercut. No, es que haya uppercut. Esto. Bueno. Ahora saco... ¿Este me lo mato de un Fuerza Bruto? ¿De qué me lo ha matado antes? No me acuerdo. ¿De qué me lo ha matado este antes? De un Cabeza Hierro. Bueno, a ver si por un poco se lo está imbécil. Ah, no, espérate que está menos 1 de ataque. Ahora. Swear Power. Aguántalo por tu vida, crítico. No. Vale, lo he aguantado bien. Y Cobalion ahora sí que está muerto. Vale, bien, bien. Falta que el D ahora... Que el D es el segundo más peligroso. Vamos a dejarlo morir a este porque poca cosa tiene que hacer. Y vamos a reivir a Alanturn. ¿Gasto el McRevir? Creo que no será útil en este caso gastarlo. Vale. Pues vamos a confundirlo. Y una vez esto... Vamos a empezar a pegar chispas, chispas, chispas y más chispas. Hasta que salga el posible crítico. O que lo paralicemos. Porque no se puede curar más, creo. A ver. Sí que tiene más... ¿Cuántas pociones tiene este tío? Por Dios. Vale, paralizado. Bien. Eso me interesa más. Y ahora es bastante difícil que nos toque. Chispa. No, no. Ah, tiene fuerza brutta también. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí que lo mato a un chico y le queda uno que no sé cuál es. Chalamens. Tengo Rae Hielo. Pero tengo miedo de que este tenga terremoto. Ah, este objeto me tiré también, pero lo voy a dejar por la liga. Tengo otro ahora que lo pienso. Y puedo hacer que tenga infinitos porque el elemento de Victini es infinito en este juego. No, es que no sé. Porque me cambia de edición. Me cogía la edición más nueva. No sé. A ver. Voy a ver qué tiene. Es que también... Tengo Victini vivo. Espero que tenga roca afilada, por ejemplo. De momento voy a revivir... ¿Qué puedo revivir? Voy a revivir a este para ver qué tiene. Si... Si... A ver si tiene terremoto. A ver, ¿no? Vale. Tiene pulso dragón de momento. De momento me he enseñado que tiene pulso dragón. A ver si tiene terremoto. De momento voy a... Voy a revivir a otro. A este, por ejemplo. No, tiene terremoto, tío. La madre que lo parió. ¿Cómo me lo cargo? Porque con shock debe tener buen ataque de tipo volador. Si lo tiene con este, me lo pegará con este. Este me lo mata de... Este no sé por qué me lo muestro de terremoto. Y con este debe atacar de tipo dragón. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Porque un terremoto creo que muero. Juraría que muero un terremoto. Iré gastando revisor, pero lo tonto es un poco tonto. Se tiene un Pokémon con intimación. Sería tan fácil todo, tío. Pero no lo tengo y no sé qué hacer exactamente. A ver, voy a pensar. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Es que el interno me lo... Si no me lo matara de... Otra cosa sería jugar con la Hax. Pero es que si me lo mato de un golpe estamos muy mal. No puedo ir reviviendo, reviviendo, reviviendo. Uso que es la Ciniza Sagrada. La uso. Sí, creo que la voy a usar porque... Porque tengo otra de reserva. Sí que es el momento. Creo que es el momento adecuado para usar la Ciniza Sagrada. ¿Cómo que no puedo usarla? ¿Por qué no puedo usarla si cura todos los Pokémon de mi equipo? No entiendo nada. Ay, en fin. Ah, que es fuera de combate de todos los juegos. Seguramente es fuera de combate. Joder, pues yo qué sé. Voy a revivir... ¿A Sok mismo? No sé. Puxo de dragón me ha hecho ahora. ¿Por qué hacer los ataques que sale de los cojones? Vale, voy a curarme con este para ver qué me puede... ¿Qué más? Quiero saber todos sus ataques. Todo. Totalmente todo. A ver. Hidrobomba. Ha fallado hidrobomba. Bien. Tiene hidrobomba. Lo cual significa... Que no puedo sacar a B-Tini tranquilamente. Tampoco la iba a sacar. Pero nunca está mal saber estas cosas. A ver. El curso de dragón no me debería matar. Vale. Ese es el momento, ¿eh? A ver si hace el tonto. Y no me mata un terremoto. Aguántalo, 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 aguántalo. No, no voy a aguantar. Y nunca me va a pasar este tío. Nunca me lo va a pasar. Ya hemos tenido 18 minutos y sigo en el mismo sitio. Es increíble. Como paso el puto tiempo en este... Cuando estoy grabando, tío. Pues voy a dejarlo fuera de cámara. Y cuando llegue al Salamence, vuelvo a estar con vosotros. Lo siento, pero es que si no... Es que no me da la gana. Sinceramente no me da la gana estar todo un capítulo por un personaje. Ahora vuelvo. Vale. Le acabo de ofrecir el cambio a Salamence. Le he quedado de un rey. Solo le he quitado esto. Madre mía. He perdido el cambio. Porque el hecho de hidrobomba... Bueno, me lo he hecho. Antes lo he estado practicando. Le he hecho hidrobomba a... A Charizard, ¿vale? Ya lo habéis visto con Charizard y tal. Bueno, si lo habéis visto. Y, bueno. He visto que antes ha cambiado. He dicho, a ver si lo hagas esta vez también. Y ha cambiado. Solo me he hecho como un rey y el proceso. Lo he quitado la mitad de la vida. Increíble. Cuánta gente me queda viva. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. No, yo creo que he llegado a fallar el hiromba. Pues no sé qué tirar. Bueno, es que no... Me lo he gastado todo. No tengo nada para curarme. Terremoto y me mata. Nada, voy a intentar volver. Y ahora vuelvo. Bueno. Volvemos a estar una vez más aquí. Esta vez, no solo Salamence. He recibido este año de... De rayos. Sino que esta vez está confuso. Así que, como podéis ver, es mi último... Bueno, no os lo mostraré. Pero es mi último Pokémon. Y nada, es un 50%. Si él me da... Me muero. No tengo fuertes para curarme. Así que no hay en segundas oportunidades. Tengo que revivir. Pero no vale la pena, la verdad. Porque si podéis confundir, entonces sí que la tendremos liada. En fin, solo es eso. Solo es... Ese 50% que salga en mi humor y ya está. Y si no... Pues tendré que volver aquí otra vez. Y hacer la misma jugada. Pues... ¿Qué remedio? Vamos a colocar el rayo. Nah, si eres tú, me puso a meter a la mierda. Nada, ahora vuelvo. Una vez más. A ver si esta vez hay suerte. Bien. Bien. Por fin me he pasado el tío este. Ya era hora, tío. Ahora es como donde falla el rayo. Yo no te imagino, tío. Solo es que tenéis 100% de precisión. En fin. Ahora os voy a decir... ¡Vaya mierda de capito! Solo es lucho este tío. ¡No! Voy a pasarme por mucho... ¿Cómo? Ah, cierto. Me he dado a Charizard. A ver el hidrohomba. Lanzayamas. No debería hacerme nada. Espero que haces del hidrohomba. Porque no puedo curarme de ninguna manera. Vale, bien. Y debería matarlo desde ahí. A ver. Vale, 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 vale. Ya era hora, tío. Ya era hora, ya era hora. Pues nada. Para lo que decís que... Vale, mierda. ¿El capítulo que solo hemos hecho contra uno? No. Vamos a luchar contra el jefe. Por mucho que cueste. Voy a estar ahí y voy a intentar ganarlo. A ver. Largo. No te quiero ver en mi puta vida, tío. ¿Qué haces con legendarios? Eso veo que en mi... Bueno, sí. Claro, veo que en mi tiene, ¿cierto? Pero tú ya estás a más nivel. ¿Tú qué me das? ¿Un... Un... Un... Un Lapras o qué? ¿Un Tito? ¿Un Tito? No, tío. No quiero un... ¿Qué coño? ¿Qué? 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 Estoy flipando. Ya sé que es un Tito, cojones. Pues nada. Voy a hacer entre el Pokémon. Porque... Pues que necesito curarme. Ya. Ya. Necesito curarme. Ya. Así que bueno. Voy cagando. Hostias. Lo siento por el capítulo. Es que... Pienso que últimamente... No sé. A ver. Decidlo vosotros. Yo pienso que últimamente os estoy diciendo con Dark Rising. Estoy diciendo muchos capítulos. Que... O con... O con el Random Blue, por ejemplo. Muchos capítulos. Eh... Que... Hago pocas cosas y ya dejo de grabar porque se me acaba el tiempo. Pero... No sé. Decidlo vosotros esto. Yo... Yo pienso eso. A ver el Tito, por cierto. Que da que... Ah, bueno. O sea. Es decir. ¿Qué tipo de Tito? ¿Es un Tito normal o...? Piedra Eterna a nivel 60. ¿No? Eh... Esto va a quedar algo raro. Tiene impulso. Qué bueno. Tiene impulso el Tito. Bien. Voy a ir ya hacia donde esté el jefe este. No, no. Me estoy pasando de plantas, tío. Es que... Pfff. Estoy tan... Tan... Tan cabreado ya con el... Con el tío ese. A ver, a ver que me sacas Voy a acabar el capítulo, eh, lo digo, voy a acabarlo Vale, pues más gente Toco sigo con que Drapion, nivel 72 Pues esto indica lo mucho Muy complicado que va a ser esto Voy a confundir a Toco sigo con que sea más peligroso Y voy a meterle a un chico, por ejemplo Ah, que sea más rápido Pues entonces, este está muerto Y Drapion está, eh, confundido Ah, no Creo que ya le estoy confundido finalmente Drapion nos ha terremoto, nos mata No nos mata nadie Pues perfecto, hidrobomba aquí Y doble rayo aquí, necesito cagar con Con el Pokémon de puta, ah, no me falles El, el, claro Ah, ¿tendemos que volver al centro Pokémon o qué? Nada, terremoto para todos Y tú te cambias por Por este Vale Y ya está Tú estás vivo, pero eres tonto Y haces Y haces esto Pues nada, ha muerto Y, eh Falta alguien No Ahora vuelvo, voy a curarme No No, 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 perdón No De hecho voy a ir a pata Porque tengo la La cama esa por aquí cerca No sé dónde queda, pero Tampoco es cuestión de que No sé, de qué es lo perdáis, ¿no? A ver, voy a ir rapidito Porque es que Voy más de tiempo, lo siento Pero eso es Esto es así Lo siento mucho, de verdad Pero se me pasa muy rápido el tiempo Y no sé por qué me pasa esto Y encima He viajado a un lugar donde No sé dónde estoy Pues, hostia, estoy en las nueve, tío Ahí está la cama ¿Las nueve no está? Vale Ya me queda para siempre Aunque no creo que vuelva aquí Pero bueno No puede estar juntas las escaleras, tío Déjame tocar las pelotas Ah, lo siento, eh Estoy muy estresado Lo siento por comentar así de mal Por así decirlo A ver, ya está Jefe Eh, no sé con quién puede empezar Voy a empezar con... Con Garchomp Para... Porque tengo... Tengo... Tengo bastantes coberturas con Garchomp A ver Este es el jefe, ¿no? Este es el jefe en teoría, ¿o no? No sé No sé si es el que representa No sé si es Giovanni o no sé quién es este A ver, ¿qué tienes? ¡Shiftry! Tu eres 68 Vale, pues Victini a este le hace trizas Y otra a este, pues... Bueno, ¿qué se puede hacer? Voy a hacer un... No, es que Victini le... No, Victini le hace trizas Pero tengo miedo de que me haga un ataque de tipo siniestro Preloom creo que podría entrar aquí Pulso Hombrío, ¿ves? Y hago meter la Victini y me lo funde A ver, y... Esto Sí, hombre Venga, hombre No puedo prenderlo, tío No me jodas Claro que está muerto en planta feroz Lo único que... Ahora no atacas Así que estás muerto Ah, y... Y lo resiste ¿Cómo cuando resiste un planta feroz? Hay un doble rayo, tío 2x4 Con Keldur Voy a dejarlo ¿Por qué no? Sí, con nivel 80 también como el otro Creo que también estaba el 80 El otro puede ser Bajo la defensa especial Y... Punto de drenaje Vale, a ver... No me quita nada Con Keldur está muerto Tienen los restos todos Tienen los restos todos Creo que también tenía restos el Shiftry Ahora que lo pienso Pero bueno Ya tenemos a dos muertos Lo cual nos ha aprendido Con el Frenzy plant El... El... El Shiftry Pero bueno A ver... Del 66 para Victine Y... Driflim mal escrito Ponía Driflim Driflim Y vamos a sacar a Linterna Para empezar a... Vamos a juntar lo primero de todo Muy importante Vale, doble... Cuidado con este ataque ¿Por qué? Porque... Funciona igual que... Que... Que poder pasado Y que funciona igual que Viento Ciego ¿Qué significa esto? Que puede aumentarse las características Cuando... Cuando... Cuando este 10% Eh... Aparezca Por eso tiene un solo 5 pp's Por si... Por eso poder pasado Viento Ciego y... Viento Plata Tienen tan pocos pp's Por lo menos como esta Por ejemplo Vale Eh... ¿Cómo se lo aumente? Vale, no se lo aumente de momento Y si tiene los restos Pero yo tengo... Ah, no tengo No tengo pociones Tío, no los he comprado He comprado pociones Hicimos el a curar No, ahora Ah, no, no No... Claro No tiene pociones, tío Pues he hecho un tonto aquí Está confund... No, bueno Lo mato Sí Vale Archeops Buah Este... Es increíble Aunque Archeop creo que no me lo mato de un golpe Y no tiene intimidación No me jodas, tío Tiene la mierda habilidad esta Tiene... Venga, pozo dragón Tiene defetis No me jodas, no te... Hostia puta, tío Es que me quedo que me funde entero Creo ¿Cómo? ¿Perdón? Vale que tengas mucho ataque Pero... Mato crítico Oler Muy bien, muy bien, muy bien Claro que sí Así se gana, hombre Bueno Así se gana, joder Con habilidades que no deberías tener Y con... Y con golpes que... Que hacen detalle Que te salgan de los cojones Así se gana, hombre Claro que sí Mierda de juego Me estoy dejando la pasta Por intentar ganar dos tíos Vale Increíble ¿Quién me ha sacado de primero? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que me ha sacado de primero A... A Shiftry Y contra este Pues no debería tener problemas Pero bueno Fierma de tela Vaya tela Vaya tela Joder Tiene buen estrés Pero increíble, eh, tío Increíble Va, 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 va Rápido, rápido Hasta donde estaba Healwave Soy más rápido No lo mato Demolición Vale, nada Tengo un problema Shiftry fuera Y con Keldor Vale Con Keldor no debería haber Ningún tipo de problema Tampoco A ver Psycho Vale, ahí está el problema Suerte que no tiene un trapuño No lo he visto No lo he visto aquí en Chacaba Pero bueno Me imagino que a Drifling Vale Recompuso No se, no se aumenta nada Y voy a paralizarlo Una vez lo paralice Voy a ir a Rayo Hielos No, no se paraliza, no Sí, ahora Ahora te paralizas Bueno, da igual Ah, me... De la mierda, hombre Y antes no los he usado Y ahora sí Y me usa tóxico El desgraciado Me usa tóxico, tío Uno de los huevos Voy a curarme Pero bueno Es que no me curo todo Tiene muchos PS esta cosa Y a veces va mal Que tenga tantos PS Vale, Rayo No está confuso ya Porque sí, vale No está confuso Porque no le da la gana Vale, se lo sube todo Vamos a que hace que Claro Que ahora me mate Y que no lo mate Increíble, tío Se lo sube todo otra vez Increíble esto Lo que está pasando Da, da la mierda Nada, que no lo mato Al, al... Que tampoco te mueres así Tampoco te mueres Arkeops ¿Cómo lo mato Arkeops? No, tiene intimidación Estoy harto de decirlo Hostia, no, eh, tío No Eh, el hecho de fallar Un, un, un Un robo afilada No, eh Por favor ¿Quién le queda? Carra Costa Carra Costa Podría sacar a Abrelo ¿Cuántos le quedan a él? Dime que uno Dos ¿Revivir? Tengo Dime que sí Sí, sí que lo he comprado Me acuerdo Estoy muy estresado No me hagáis caso Si digo alguna gilipollida De verdad No me hagáis caso Encima tenía que haber sacado Claro Es que Me revientan No, mira Se lo voy a mandar y todo Al, al Al carra Costa Tengo sacado al otro Para ¿Qué? Ah, Darum Este Darumac Si es Darumac Zen mode Darmanitan Perdón Pues este lo mato De, de Lanturn Lanturn Sí, tiene terremoto Pero Darumac Darumac En modo Zen Modo Daruma Es especial Así que tendré que pegarle Con, con este No, con Sharp Tiene un terremoto Pero no tengo miedo De que me mate con el ataque Pasa que hay linterna Para asegurarme Las llamas Vale Ok Eh Hiperfusión Y voy a ir a A hidrobombas Calma Vale Eh Revivir Lo siento por abusar de la cama rápida Pero estoy muy, muy estresado Y no puedo decirlo Porque me han tocado muchos huevos en este hack Vale, pues ahora te despiertas Vale, tú vas haciendo un mesíquico Que ya me despertaré Sí, buenas horas Desgraciado Encima, encima Encima me vacila A ver, terremoto Rápido No me lo mato Y ahora debería morir Ahora sí Mátalo Por Dios, mátalo No me lo puedo creer ¿Qué me vas a hacer? Bostezo Dime que te ha caído primero No me te recuperes Crítico Crítico Puto crítico Por fin, tío Y me Por fin me apareció Por fin me apareció un Crítico Cuando tiene que aparecer Ay, que es que te despertas Mira Desde aquí pido disculpas Otra vez más Perdonad Por haber comentado tan sosa Que no costumo comentar así Costumo comentar mucho más activado Y mucho más Eh, contento Feliz Como queráis llamarlo Eh, perdonad por Abusar de la cama rápida Pero es que No me da Mira, ¿cuánto llevo? No me da la gana Gastar 35 minutos En dos putos combates de mierda ¿Vale? No, no me sale de los cojones Por eso abuso de la cama rápida No creo que abuse mucho más de la cama rápida Solo abuso en momentos así Pero es que Oh Lo siento, eh De verdad Lo siento mucho Pero Es que Encima se me pasa Se me pasa volando Cuando estoy grabando yo Y luego cuando veo un vídeo De otra persona Pues, pues Me pasa el tiempo Pues como una tortuga Nada más traer Y ya está Hombre Lo siento, eh De verdad De verdad Sé que Algunos me daréis dislike A lo mejor Espero que no Pero a lo mejor sí ¿Por aquí a dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ah, esto es por Ah, vale, vale Que solo puedo entrar por ahí, ¿no? Vale, vale Sí, sí Me he dicho Sí, sí Vale, vale, vale Me he dicho que Sí, que solo puedo entrar por ahí Solo puedo entrar por Por la puerta Del presidente Que es la por la que Queda para entrar Pues lo siento Por estar así Lo repito una vez más Y es que le haga falta Algunos diréis que No les ha gustado el capítulo No sé qué A lo mejor sí A lo mejor os gusta Haberme enfadado ¿Quién sabe? No sé, pero No es la manera de jugar Esa Yo pienso que no es Esa es la manera de jugar Y que se me da un poco la pinza Porque se está muy estresado Y es imposible ganar a esa persona Es que este juego es demasiado chungo Mira que me han gustado Los ritos difíciles Porque este juego Es que supera Supera el límite Es algo muy Muy surrealista Joder Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado De darle a suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós